Seinbaum se lanza contra la oposición por acusar que México vive una dictadura. La presidenta Claudia Seinbaum criticó a la oposición por asegurar que el México es una dictadura y sostuvo que como son muy conservadores son hipócritas. Primero, son muy conservadores, el conservadurismo es sinónimo de hipocresía, ellos que actuaban con García Luna como jefe de apoyo a un cártel y ahora se rasgan las vestiduras, ellos que reprimieron, ahora hablan de los derechos humanos, dijo la mandataria. La misma hipocresía de cuando hablan de que ahora somos un régimen autoritario que no pueden hablar libremente, que no pueden marchar libremente, que no los medios de comunicación pueden hablar de la presidenta libremente. Estamos fortaleciendo la democracia, la democracia llega ahora al poder judicial, expuso. Detienen a jueza de Morelos por robo, tráfico de influencias y fraude. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Morelos detuvo el miércoles a la ex jueza Sara I.N. por los delitos de robo calificado. Ejercicio ilícito del servicio público, tráfico de influencia y fraude procesal, confirmó el Tribunal Superior de Justicia de la entidad. La orden de aprehensión fue otorgada por el juez de control y ésta se cumplimentó el miércoles pasado por elementos de la Policía de Investigación Criminal. Por la tarde secatearon dos de sus domicilios, ambas acciones fueron en el municipio de Jutepec, donde vivía la exfuncionaria del Tribunal Superior de Justicia. Ante esto, el juez que ocupa dicho juzgado de Zacatepec, buscó ese expediente, sin encontrarlo en ninguna de las secretarías del mismo recinto judicial. Asimismo, se agregó que las primeras investigaciones revelaron que dicho expediente correspondía a un juicio ejecutivo mercado. Declaran pérdida total tras incendio en Gran Bodega de Amalucan. Como pérdida total fue declarado el inmueble que ocupaba la tienda Gran Bodega, sucursal Amalucan, tras el incendio que se registró la madrugada de este 28 de noviembre. El hombre rescatado con vida hacía labores de guardia, informó Grupo Gran Bodega a través de un comunicado. Autoridades municipales señalaron que se trató de un área de 40 por 60 metros, donde el fuego ocasionó que la estructura colapsará en su totalidad. La ayuda de los vecinos que llegaron con cubetas de agua y colaboraron con los bomberos municipales y estatales, fue de suma importancia, indicaron cuerpos de auxilio. Mediante comunicado de prensa el Corporativo Gran Bodega informó que su sucursal Amalucan sufrió un siniestro. Sin embargo destacó que por fortuna, la pronta intervención de Protección Civil, Bomberos, Guardia Nacional, Seguridad Pública Municipal y Estatal bajo en plan DN-III. El colaborador que se encontraba realizando labores de guardia fue evacuado con éxito y actualmente está recibiendo atención médica en el hospital. Farmacias Fleming, 38 años de servicios de calidad y excelentes precios. La rectora Cedillo celebró el crecimiento de esta cadena farmacéutica con 17 sucursales. Hace 38 años, la primera sucursal de Farmacias Fleming nació con un propósito claro, acercar productos de calidad a la población, sin comprometer su economía y con una atención profesional, pues la salud debe estar al alcance de todos. Este modelo universitario ha cumplido con este cometido y lo celebró con una feria de la salud, que incluyó descuentos en sus productos, pruebas gratis de laboratorio, donación de aparatos ortopédicos y otros servicios sin costo. A lo largo de sus 38 años han tejido historias que se caracterizan por un apoyo solidario. Con la aparición de las diferentes sucursales, se incentivó la creación de otras cadenas que vieron el éxito de este modelo de negocio. Ahora, con todas estas sedes nos sentimos más cercanos a la sociedad, con el compromiso de brindar un servicio eficiente. Agradezco a los socios estratégicos, proveedores y a quienes colaboran con Farmacias Fleming, añadió la doctora Cedillo. Por el momento son las noticias en corto, a través de Poder TV. No olvides visitar nuestras redes y nuestro portal, www.poderpolitico.mx.